Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura, la actualización del karma de quien te hizo daño. Leo, para la gente que ya sabe, bueno que ya ha visto mis lecturas antes, ya sabe de qué va, la gente que no, pues mira, te voy a dar la descripción, más o menos lo que me están diciendo, más o menos no, lo que me están diciendo acerca de esta persona y tú ya la ubicas en tu vida porque esto ya pasó, ¿vale? o está ocurriendo aún. En el caso de que no estés ubicando a la persona, pues mira, oye, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus, si esta vez no la ubicas ni en tus otros vídeos, puede que no te estén hablando a ti, por lo tanto, si quieres, échale un vistazo a las lecturas que hemos hecho hasta ahora, para que se entienda un poquito tu situación en esta situación que has vivido, o sea, tu energía del porqué y todo este tipo de cosas. Vamos allá. Bueno, la malicia, madre mía, y la autoridad, bueno, aquí tenemos a una de esas energías que dices, Dios mío, cómo es que existe gente así, una energía muy fuerte, signo de Leo, que conste, y esto no significa que sea bonita, sino la energía de una persona con un aura imposible, imposible, ¿vale? Un conjunto de energía de maldad, vamos a decirlo así, y una persona bastante inteligente, ¿vale? De esa gente que sabe realmente qué golpe dar cuando darlo, de esa gente que vamos a decir, es que estoy flipando, ¿eh? Has hecho que empezar esta lectura, ya estoy flipando. Es que claramente, a ver, es que esto va, depende también de cada uno, tú eres Leo, quieras o no, pues te representa la energía de la fuerza y tal, por lo tanto, tu karma tampoco iba a ser una cosa chiquitina, iba a ser una cosa pues bastante grande, como se está viendo aquí. De esta gente como que no va, no va a hacerte daño así, no, no, de esa gente que dices, es que lo que quieres destruirme, literalmente, es como fundirte, hacerte desaparecer, ¿vale? La energía de una persona que a priori, no sé, que tiene aquí mucha tierra, no estoy diciendo que tienes que ser sí o sí de energía tierra, pero que es una persona que va con paso firme, sabe qué es lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, cómo actuar, cómo hablar. Una persona terca, si hay una terquedad en este mundo, pues esta persona es que se llevó la mitad de eso. Incansable, inagotable en su maldad, esta persona nunca termina bien, este tipo de gente nunca termina bien, porque estás rodeado, estás vibrando, estás comiendo, estás viviendo con esa mala energía, por Dios. Te vas a dormir y es lo último que piensas, que te levantas y es lo primero que piensas, ¿cómo vas a terminar levitando en una nube? Pues no, vas a terminar, pues Dios no quiera y quita, quita, fatal, 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 fatal. Esta gente digo que está con estas energías y la autoridad, una persona, el fin literalmente aquí, el fin justifica los medios, sea lo que sea, tengo que mandar. Esto tiene un punto bastante grande de locura, yo es que de verdad, es que yo después de estas lecturas siempre me hago una limpieza de humo en este cuarto, porque es que madre, y a mí también, porque aunque sea de humo, porque es que canalizar estas energías es una locura total, esta persona está bien para allá. Mira, esta persona, de la nada, puede que no tenga nada que ver contigo, puede que seas un chico de 25 años, una chica de 20 años, y este personaje tiene 60 años, pero que de cierto modo ve que tiene que tener autoridad, ¿en qué? Pues ellos sabrán, ellos sabrán, tienen que tener autoridad, y tienen que ser los que más, y tienen que, pero es que, y esta energía es tan resistente, esta energía es tan fuerte, esta energía es tan 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 tan, porque contigo no se puede, si es que no te iban a poner una hormiga en el camino a un elefante, claramente no, porque, pues ya, ya, es que ni te veo y te pisoteo y se acabó, ¿vale? Pero no, tenía que ser algo a tu altura, ¿vale? Por ejemplo, a la gente de Scorpio, siempre le queda esa gente obsesionada, pero loca, bien chalada, a otro tipo de signo, bueno, cada uno, vamos a decir, la otra cara, ese es el karma, ese es el karma un poquito, para algunos de vosotros. Tiene un punto bastante fuerte de locura, y no estoy hablando de cosas diagnosticadas que puede ser, pero tiene un complejo de Dios, un complejo, mucho complejo, un complejo de, de no sé, de ser el que más o la que más, pero es que estoy, no sé por qué se me viene esta imagen de que está sola, hablando sola, hablando solo, es como que yo soy aquí el rey o la reina, pero que para ello tú necesitas a que haya un grupo de personas que te vaya a ceder, que te vaya, pues vamos a decir, a jurar lealtad o lo que sea que se haga, pero es que no tiene nadie que le haga este tipo de cosas. Tiene que recurrir a cosas oscuras para tener a alguien a su lado. Bueno, esto no justifica ni bueno, en fin, Leo, vamos con el tarot y a ver qué más descripción nos dan de este ser. Vale, ¿qué te hizo? ¿Por qué lo hizo? Vuelvo a decir, jamás con el fin de justificar. Para la gente que me siga, ya sabe, yo no le justifico nada a nadie, ni bueno ni malo. Y después, ¿qué es lo que se viene? Al final te voy a sacar una cartita de los guías para ti, Leo, que has estado en esta situación. Toma ya, empezamos por la carta de Tauro, por si te dice algo. Y la carta de la papisa invertida, madre mía. Vamos allá, ¿por qué? Y tres de bastos. Esta que salta. Muy bonitas las cartas, pero es que no se ve nada. Y el cinco de bastos. Ambas cartas invertidas, tu elemento invertido. Te empiezo por el por qué. Ese por qué es signo de Leo. Yo te digo lo que veo. Porque tú también aquí me has sido bastante generoso, de manera desmedida, hacia una persona. O tú ya eres en general así, ¿vale? El aprovecharse de una generosidad tuya. Pero también aquí, lo que quería esta persona de ti es que renunciaras. Aquello de renuncio, no voy a más. ¿A qué? A soñar a lo grande. Tú tienes aquí una energía de un soñador. Yo no te veo como soñador o soñadora en esta lectura. Te veo como más de objetivos, ¿vale? De marcarse unos objetivos y de ir detrás, ¿vale? Las cosas, vamos a decir, un poquito realistas. Porque es la energía del evento fuego. Lo que te apasiona. Lo que tú ves que puedes lograr. Lo que te aporta esa confianza y esa seguridad en ti mismo. Claramente, si tú no sabes hacer bizcochos, no te vas a meter en una cocina. Vas a decir, voy a ser la reina del bizcocho. Te va a salir fatal, ¿vale? Te tiras por donde tú ves que se te puede dar aquello que tú quieres. Total, se aprovechó de ti. ¿Por qué lo hizo? Porque se vio que era fácil venirte a llorar o lo que sea. Y que tú dices, ay, qué penita, te voy a ayudar. ¿Vale? Signo de Leo. ¿Y por qué se hizo todo esto? Porque yo veo que para muchos de vosotros no os habéis implicado en cierta lucha. Son cinco de bastos. Del revés es el fin. Vamos a decir, el fin de una lucha. Sencillamente, no implicarse. En plan, habla y cuando te canses ya te callarás. Para algunos de vosotros esto es general, ¿eh? Por lo tanto, yo veo aquí una energía de una persona que te quiso, te quiso, te quiso bloquear los caminos de todos modos. De todos modos. ¿Y qué te hizo? Esta persona, la carta de Tauro, el papa y la papisa, viene a ser llama gemela. Ojo, cuidado. No estoy diciendo que esto tiene que ser tu conexión espiritual. Puede que sencillamente, vamos a decir un tema, pues en el que una persona, pues no sé que ve que tiene cierta competencia contigo a nivel espiritual. Cuando eso no, es que no hay competencia en eso. Bueno, ni en eso, ni en ningún lado. Pero bueno, hay cosas laborales o lo que sea de manera, pues limpia. Hay cierta competencia, obvio. Sí, pero a nivel espiritual no hay competencia. No hay, es que no hay. No hay, ¿vale? Pero aquí tenemos, como te he dicho, un punto de locura de una persona, pues así. Leo. Para algunos de vosotros tú aquí has desvelado un secreto que es tuyo. Uno o varios, ¿vale? Porque te has sentido cómodo, porque no sé, se te dio, querías hablar, vuelvo a decir, para algunos. Y bueno, esta persona es como que ha cogido aquello, le ha dado mil vueltas, le han puesto mil ingredientes de más y lo dio como, ¡buah! Tengo el secreto de Leo. Leo me ha confesado un secreto cuando viene a ser una locura total. Para algunos de vosotros, para algunos, habéis estado en relación con esta persona, pero que la relación con esta persona no ha sido una cosa limpia. O sea, que ha habido ahí una manipulación energética bastante fuerte. Esto es la influencia nefasta de una persona en tu vida. La influencia nefasta. Recurriendo, como digo, también a cierta manipulación energética. Y para los que estuvieron en una conexión, ¿por qué te hizo esta persona esto? Pues claramente porque esta persona no quería que te fueras con otros con otras. A lo mejor tú nunca lo has hecho en tu vida, pero esto no tiene que ver contigo. Esto tiene que ver con lo que tú despiertas mediante tu energía en los demás. Y la gente de Leo, especialmente en general, hablando del signo de Leo como algo seco sin la influencia de los demás asuntos. La gente de Leo en general, especialmente la nacida en agosto, despierta mucha energía de celos en la gente que hay a su alrededor. Muchas veces, ¿vale? En fin, dejando todo este asunto aparte. Por eso en alguna que otra ocasión yo ya había dicho las relaciones, o sea, la gente que se casa en agosto. En agosto suele ser muy difícil porque ahí se causa mucha energía de celos en general. Dejando todo esto aparte. Signos de Leo, esta persona es como que te ha tachado, te ha manipulado, te ha hablado muy mal de ti, te ha tirado mil piedras en nombre de cierto dogma aquí, cierta religión o creencia o lo que sea. Porque vamos aquí de que yo soy aquí la persona más limpia, yo soy luz, yo soy, yo soy, yo soy. Pero es que así está, aquí no lo digo yo, no lo digo yo. Pero consejo y habladurías y bla bla bla, ¿de quién? De una papisa invertida, que tú has visto que ha caído así. La papisa invertida es la que no, la que no, la que no. O sea, imagínate a una monja. Pues ahora coges esa monja y le das la vuelta. Todo lo que es bueno es un poquito oscuro. Todo lo que es luz es un poquito malo, vamos a decir así. Todo lo que se supone que tiene como conocimiento espiritual, si es que tiene alguno para lo que es, para hacer el bien, pues lo usa para hacer el mal. Es que es así. Por eso te digo antes que tiene un punto de locura, fanatismo, fanatismo. Pero que luego, esta persona, te digo yo, hace unas cosas horribles, pero justificando. Porque te digo que tiene un punto de locura, de locura, pero tu lectura me está dejando flipada, te lo juro. Esta persona tiene algo en la cara, algo marcado. Como si es una cicatriz, como si es un tipo de tatuaje en la ceja, como si es lo que sea. Esta persona cuida mucho su aspecto físico porque no sé, o sencillamente que va de lo que no es. Va de lo que no es, ¿vale? No sé cómo explicarte esto. Ya sea hombre o mujer, lo que sea. De cierta manera se piensa que todos los focos del universo, de la gente que hay a su alrededor, la están iluminando y la están guiando y la están vigilando como tipo de paparazzi. No sé. ¿Ves? El loco invertido. Esto y más con la carta. ¿Qué carta es? La justicia invertida. Esto es una locura de karma. Te lo digo como tal. Esa que tú dices, pero ¿en qué momento me he visto yo envuelto en este berenjenal? Pues te has visto envuelto. En fin, el as de bastos, el 10 de bastos, el 7 de espadas y el 4, bueno, el 4 de espadas. Leo, te voy a decir que esta persona no es capaz de afrontar muchas cosas. Esta persona, yo no sé cómo está actualmente, pero como que va a tener que ir al médico para que le receten algo. Porque tengo aquí energía de pánico, de miedo, de, no estoy hablando de ataques, Dios no quiera. Pero que tengo las energías de una persona que tiene una cosa en el cuerpo que la supera. Que la supera. No sé lo que es, ¿vale? Aplícalo a tu situación. Ya sea pues algo sentimental, algo mental. Esta persona es como que ya te digo, que la veo estancada. Estancada. Lo que viene a ser una cosa crónica y vuelvo a decir, Dios no quiera porque yo desde aquí no le deseo nada a nadie. Bueno, ni bueno ni malo en realidad. Si le va bien, pues no a todo el mundo. Total, yo creo que se me capta, se me entiende. Pero que, signo de Leo, a ti te veo. A ti te veo. Yo te voy a decir una cosa. Tú, la situación en la que estés, sea la que sea la situación en la que estés, lo único que te piden aquí es que confíes en ti. Si alguna vez se te dijo algo que te ha hecho vibrar un poquito tu creencia, que te ha hecho, pues no sé, vibrar un poquito tu objetivo, como que no sé, ¿vale? Esto ya sea por las hormonas, por la luna, por lo que sea. A la gente le dan bajones, es normal. Confía en ti. Sabes lo que haces. Sabes el camino por el que estás yendo. Vuelve a hacer un recordatorio. O sea, decir, recuerda, acuérdate del por qué has comenzado tú esto. Va a haber gente que te va a ayudar. Va a haber gente. Tú eres de ese tipo de personas, a lo mejor con un 10 de bastos, el típico que no le pida ayuda a nadie, que puede con todo. Y el 10 de bastos como subconsciente acabas actuando sí o sí o como un caballero de bastos o como una reina de bastos. Acabas actuando con fuerza, con desafío, bueno, con esa actitud ante cualquier obstáculo. Porque ya verás tú, por mis narices, como yo lo arreglo. Está muy bien. Pero te está diciendo, hombre, no haría mal. O sea, hay gente implicada en estos asuntos. Tus hijos, tu pareja, quien sea, que apechuguen un poquito con todo esto. Que te ayuden, no sé. Pide ayuda o lo que sea. Es lo que te dicen. Pero claramente cada uno hace lo que quiere. Leo. Gracias a Dios por lo que estoy viendo. Tu camino está bien abierto. Vale. Ahora te saco una cartita de los guías. Pero que esta persona está ocultando algo. Yo te digo que si tú piensas aquí que a futuro esta persona puede abandonar un poquito toda esta actitud. Y todo este tipo de cosas, dime tú, si has visto a lo largo de tu vida o en la tele, el cine o lo que sea, una persona con un tipo de dogma y un cabreo y una falsa espiritualidad y muy malas entidades a sus espaldas. ¿Alguien que ha cambiado? No sé. Yo, puede que sí, pero yo no he visto a nadie. Puede que sí. A esta persona la tengo encamada. Encamada. Yo la tengo encamada. Y ya sé que hay mucha gente que le da mucho morbo y que le gusta, que no has dicho nada. Ya te he dicho. ¿Vale? No quiero meterme ya más en estos asuntos. Pero el rey de bastos. Al derecho. ¿Vale? Espérate que no se ve bien. A ver. Sí, es el rey de bastos. Sí. Súper bien, Leo. Si tú tienes ahora mismo una vela, un objetivo. Si tú ahora mismo que te ves en una situación en la que estás haciendo mucho y tienes una luz a seguir y todo este tipo de cosas. Pues después vas a tener muchas luces aquí. Por eso te digo. Déjate ayudar. Ya sé que hay mucha gente a veces está con sus objetivos y está aquí. No, me tengo que conseguir esto. Yo solo, yo solo. Entonces te estás limitando y le estás cortando las alas al universo en tu vida. Le estás diciendo. No, si es que si no es así, no lo quiero. Pues espérate. Que a lo mejor eso va a tardar años y se te puede llegar. A lo mejor te llega otra resolución de otra manera. Que puede que hasta ahora que habías dicho. No, 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 no. Así no. Yo no me dejo ayudar por nadie. Porque seguramente luego va a querer algo. No lo sabemos. Déjate ayudar. ¿Vale? Déjate ayudar. Estamos en una era nueva. Déjate sorprender. Signo de Leo. El seis de oros. Oye Leo, esto y un ocho de bastos. Aquí claramente la gente actúa como actúa por algo. Todo el mundo tiene sus razones y motivos. Así como estamos hablando de esta persona que tiene una falsa espiritualidad y tal. Porque se está viendo así claramente. Esta persona puede ver que está en el camino más correcto. Y Dios le tiene hasta, vamos, un sofá ahí preparado para cuando vengas. Vamos, esta persona está para allá. Pero claro, desde su punto de vista puede ver que está bien de la chota. Tú, aparte, a ti te veo como actuando de cierta manera como no pienso ayudar a nadie más. A mi gente cercana, uno, dos. Y el resto del mundo no es mi tarea. No es mi responsabilidad. Tú ayudas, pero sí que te va a ayudar muy lejano. Muy lejano. No te veo porque se aprovechó mucho. Se aprovechó mucho. Leo, aquí para algunos de vosotros. Yo te recomiendo una de las cosas que hago yo como ritual. Y más hoy día uno. Mis rituales es escribirle una cartita al amor. Ay, al amor. Uy, espérate. Una cartita de amor al dinero. Más que nada porque tus caminos están bien abiertos. Escríbele una cartita de amor como si tú la estás escribiendo a tu persona o a ti mismo. No sé. De amor. Me encanta cuando vienes a mi casa o cuando vienes a mí como fluyes de manera súper bonita. Y sobre todo, superando cualquier situación. Pasas a pesar de que haya cualquier situación y llegas hasta mí. Y ese encuentro flipa un poco con esta carta. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes mucha envidia con lo del dinero. Con lo del dinero. ¿Vale? Y eso, pues mira, a veces a lo mejor te dices que voy a ahorrar, pero que te cuesta mucho ahorrar. Y a veces es que, mira, hablando del rey de Roma. Y a veces es que cualquier solución en tu vida tienes que pagar una cantidad de dinero cuando hay gente que no tiene que pagar tanto. ¿Vale? Los negocios. ¿Ah? ¿Ves? Y los negocios, pues claramente tiene que ver con esta energía de la creatividad. Esta energía, vamos a decir, del dinero. Esta energía de hacer lo que a mí me encanta, lo que a mí me gusta. Porque aquí nos habla de Venus. Esta carta nos está hablando también a lo mejor de que ha habido alguna competencia loca con alguien que ha habido a tu alrededor en este ámbito laboral. Te está diciendo que ames lo que haces. Que ames, ¿vale? Que adores o sencillamente vas a decir es que ahora mismo estoy desempleado. Pues adora ese rato que te deja el no ir a trabajar, no sé, para estar con tus hijos, para salir a correr, para salir a caminar, para estar con tus amigos. ¿Qué te permite hacer? Ama el punto en el que estás. Ama el punto en el que estás y ya verás que todo lo que hay a tu alrededor va a cambiar. Los negocios, que quieras o no, esto va relacionado con el dinero. Y Venus, el amor, el capricho, el deseo, tus deseos. Leo, no sé qué tiene que ver esto contigo, pero a lo mejor algunos de vosotros queréis, ¿cómo se llama esto? Generar ingresos mediante eso que se te da bien. Como si es hacer aquí, pues yo qué sé, gomas de pelo. Leo, ya te digo, tú sigues en tu camino. A pesar de que a veces esto representa mucha sobrecarga o sencillamente que tienes, vamos a decir, Leo, muchas cosas abiertas. ¿Qué te significa? Pues muchas cosas que hacer en tu día a día y tal. Representa esto. Disculpa, recuerda un uno y otro uno. Recuerda que esto siempre acaba actuando como una reina de bastos, vamos a decir, mejor. ¿Vale? Porque te ha quedado ahí un rey de bastos que actúa desde una energía de dos de bastos. Siempre encuentra la salida, siempre la encuentra. Pase lo que pase, tú no te vengas abajo, ya verás cómo todo va a estar súper bien. Leo, estoy sudando con tu lectura, como un pollo, literalmente. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao, Leo.